Hola, ¿cómo estáis? Soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Lostar, gente, y en este caso os traigo una opinión, una crítica, lo que más y lo que menos me ha gustado de la pasada beta de Lostar. Así que sin perder más tiempo, ¡vamos a por ello! ¡Go! Bueno gente, en este vídeo quiero tocar muchísimos puntos. Quiero hablar sobre la versión con la que contábamos en la beta del juego, quiero hablar sobre el sistema de tienda, quiero hablar sobre el contenido de la beta, quiero hablar sobre las opciones de customización, el rendimiento, doblaje, traducción de textos, la cap shop... En definitiva que vamos a tocar muchos puntos, ¿de acuerdo? Quiero comenzar diciendo que sin ninguna duda ha sido un acierto contar con el tipo de progresión que teníamos en la beta, ya que sin esto, pues hubiese sido totalmente imposible acceder al contenido más avanzado, como es la región de Rochendel, jamás podríamos haber testeado en profundidad tantísimas cosas en tan solo una beta de 7 días. Dicho esto, vamos a empezar por el principio. Lo primero que nos encontramos, sobre todo aquella gente que comenzó a conectar un poquito más tarde de la hora de apertura, fueron las colas y los tiempos de espera, que digamos que se hizo una prueba de estrés forzada el primer día durante las primeras horas. Vale, o sea, gente del chat que llegó a tener colas de entre 7.000 y 10.000 personas por delante, pero que consiguieron entrar a los servidores, o en este caso, un único servidor que teníamos al principio, en tiempos de 20 minutos a poco más de una hora. Por lo tanto, creo que en comparación a otras pruebas de estrés que se han hecho en otros juegos similares, sin ninguna duda se tratan de muy buenos datos. Una vez que ya conseguimos entrar al juego, nos encontramos con el tema de los rasgos añadidos a las opciones para customizar personajes en la versión de Occidente, ¿vale? Lo que sería hacer un trabajo de localización para los personajes y tener rasgos más variados. La verdad que al principio tenía miedo de que se pudiese encargar la esencia del juego con esto, modificando realmente el aspecto de los personajes, pero debo decir que los pequeños cambios o añadidos que han hecho a la hora de customizar los personajes han conseguido mantener esa esencia y me parecen acertados, ¿vale? Cuando ya tenemos nuestro personaje creado, lo primero que nos llama la atención es el tema del doblaje, ¿vale? Doblaje y traducción, porque aquí tengo sentimientos encontrados, creo que no soy el único al que le ha sucedido, sobre el doblaje. El tema de la entonación en cuanto a la mayoría de actores de doblaje me parece excelente, provoca una inmersión muchísimo más bestia que si estás jugando en cualquiera de las otras regiones y estás escuchando el juego en ruso o en coreano, por lo tanto esto se traduce como una experiencia de juego muchísimo mejor, o sea, sobre el doblaje estoy muy sorprendido, hay voces que me han gustado más y voces que me han gustado menos, actuaciones que me han gustado más, actuaciones que me han gustado menos, pero en definitiva creo que es uno de los puntos fuertes, sin ninguna duda, de nuestra versión. Por el contrario, el tema de la traducción de textos, considero, y creo que mucha gente consideramos, que necesita mejorar, hay algunas palabras que la verdad no me parecen del todo acertadas para referirse a esos términos, ya que son palabras que no se suelen utilizar, nunca mejor dicho, en la terminología de este tipo de juegos, ¿no? de MMOs, por lo tanto, las vemos y no nos evocan ninguna idea, no nos resultan familiares, así que creo que en este apartado se puede mejorar, así como algunas traducciones de frases dentro de la narrativa del juego o de algunos objetos que se han puesto de forma literal, o sea, hay traducciones literales que en ocasiones pues hace que pierda un poco el sentido de aquello a lo que se están refiriendo realmente. Dicho esto, quiero que pasemos a hablar sobre la versión de juego que nos encontramos en la beta, ¿vale? Decir que tenemos una versión muy actualizada en comparación al resto de regiones y por lo tanto, desde mi punto de vista, es la mejor versión posible que nos podría haber venido tanto para la beta como para la release, en cuanto a funcionamiento se refiere, ¿vale? Si queréis ver un punto de vista más en profundidad sobre este tema, os recomiendo bastante un vídeo de Siguo, que es un creador de contenido de la comunidad inglesa que seguro que muchos de vosotros conocéis, donde está muy contento y muy de acuerdo con la actualización con la que contamos en nuestra versión por diferentes motivos. De hecho, no tenemos más que ver el ejemplo del PvP, ¿vale? Que desde siempre había sido accesible a nivel 50 y ahora a nivel 26, si completamos esa misión del Coliseo o de las Arenas, nos permite ya hacer PvP equilibrado con nuestro personaje. Que es un contenido que añadieron muy recientemente al servidor ruso y que la verdad que junto a otros cambios que podemos encontrar en las notas de parche de Lost Arkorea, ¿vale? Recientemente tiene pinta de que muchas de estas modificaciones, cambios, adaptaciones van enfocados en gran parte a la versión occidental del juego. Eso sí, también voy a mencionar aquí, gente, una de las cosas que más me ha reventado. Recordemos que en los primeros días la arena llegó bugueada y si tú accedías a ella por debajo de nivel 50, había problemas de escalado. Por lo tanto, la experiencia de juego era nefasta, no tenía nada que ver con lo que era el PvP que conocíamos aquellos que habíamos jugado en otras regiones. Y la verdad que esto para alguien que no conoce el juego, pues podía ser un jarro de agua fría, ¿no? Decir, hostias, pues el PvP del juego este que me habían hablado maravillas, me parece que es un poco mojón, ¿no? Por suerte dieron con el problema rápidamente, lo reportamos infinidad, infinidad de personas y se solució pues muy rápido en un mantenimiento que hicieron. Volviendo al tema de la progresión, ¿vale? Decir que otro de los puntos muy favorables, el por cual esta es una de las mejores versiones con las que nos podía haber salido el juego en nuestra región, es porque tenemos una progresión muy intuitiva y simplificada, ¿vale? En comparación a como era en los inicios del juego o como se ha ido modificando más adelante. Esto hace que sea más accesible y que sea más fácil de entender de cara a los nuevos jugadores, ¿vale? No tenemos 800.000 mazmorras de caos, que la verdad que esto provocaba bastante confusión a la gente porque no sabía en qué nivel de caos exactamente tenía que sacar el equipo y en cuál no. Por lo tanto, la gente tenía que ir buscando pues páginas de terceros donde ver una guía de progresión de equipo y ahora esto lo tenemos de forma muchísimo más simplificada e intuitiva. Así como ha pasado con los fragmentos, ¿vale? Para la mejora del equipo que se han unificado, a diferencia de en versiones anteriores, donde contábamos con diferentes calidades, por así decirlo. Ahora simplemente nos pide el mismo tipo de fragmento, pero en mayor o en menor cantidad. Yo creo que es mucho más cómodo y fácil de entender de cara al nuevo jugador. Eso sí, contamos con todas las ventajas de esta versión, como ya digo, que hace que sea más fácil de entender, pero a diferencia del ruso donde la progresión está acelerada, ya que subimos los objetos, los niveles de 2 en 2, tenemos un 100% de éxito asegurado hasta que nos hemos subido bastante de nivel, nunca nos pide oro para subir el equipo hasta que llegamos a tier 3. Aquí sí que tendremos una progresión más lenta, lo que va a hacer que nos cueste más ir subiendo ese equipo y por tanto que disfrutemos mucho más de la progresión del juego. Vamos a ir al apartado de jugabilidad y sistema de combate, pero la verdad que aquí no sé qué puedo añadir nuevo que no os haya dicho ya tras dos años que llevo jugando en el servidor ruso, ¿no? La verdad que estoy enamorado y me encanta el sistema de combate y la jugabilidad que tiene este juego, pero, pero, debo decir que la versión beta que probamos, pues en ocasiones se sentía muchísimo más saturado y menos estable que la versión rusa. Sobre todo aquellos mapas que debido a la cantidad enorme de gente que estaba conectando, pues tenía tantísimos canales, ¿no? 150, 160 canales se llegó a ver en las zonas iniciales. Esto en ocasiones, pues, producía caídas de rendimiento y estos tirones, pues, que no hacían disfrutar al 100% de la experiencia del juego. Realmente, quiero pensar que esto es un problema de la beta, que tenían los recursos capados y que en la versión final del juego todo irá como debería de ir. Otro punto que quiero mencionar, gente, es hablar un poco sobre las clases que tenemos disponibles en nuestra versión, ¿vale? Es otro de los factores que ha hecho de nuestra beta y que va a hacer también de nuestra release una experiencia que sea totalmente distinta al lanzamiento, por ejemplo, en Corea o en Rusia. Ya que contamos de inicio con clases que ellos recibieron mucho tiempo después pero, por el contrario, echamos en falta otras clases que ellos sí que tuvieron inicialmente por lo que esto va a provocar que tengamos setups dentro de la party totalmente diferentes y que tengamos un meta propio y que va a ser diferente al resto de regiones. La verdad es que no me atrevería a decir si esto es un punto positivo o negativo simplemente recalcarlo, resaltarlo como que es algo a tener en cuenta y que en cierta parte nos va a llevar a tener esa exclusividad o diferencia respecto a las otras regiones. Ahora que ya hemos hablado sobre la versión y varios puntos del juego quiero que hablemos sobre el contenido del mismo, ¿vale? Una de las cosas con las que yo creo que nos sorprendieron en el último momento es cuando nos dieron a conocer que tendríamos el contenido de Tier 1 completo, ¿vale? Desde el principio, para probarlo en la beta lo que nos modificaba ese nivel máximo de juego de 50 hasta 55, ¿vale? Ahí tenemos un incremento de nivel que ya se traduce en muchísimas horas más de juego Los que hayáis jugado en otras regiones ya sabréis que el escalado de experiencia pues a partir de nivel 50 mete un frenazo, nos pide una burrada de millones para ir subiendo de nivel y va muchísimo, muchísimo, muchísimo más lento la progresión y bueno, ya ni hablar del 60, ¿no? Cuando lo metan Esto, además, hay que sumar el aumento de la progresión de PV con el añadido de un nuevo continente que sería Rogendel, ¿vale? Por lo tanto, ya tenemos una continuación de la historia principal y un mapa también extra con todos sus correspondientes coleccionables, ¿vale? Para ir completando Así como más contenido, tanto en las mazmorras avisales, las mazmorras de caos y los guardianes Por lo que creo que fue una grata sorpresa encontrarnos ya con todo esto que se había añadido desde el minuto 1 en la beta Evidentemente, no quiero dejarme sin mencionar que tuvimos varios bugs con algunas zonas en concreto del juego Con mazmorras, con islas, con el sistema de loot y varias de las recompensas Así que no todo fue de color de rosa, ¿vale? Hay cosas que mejorar y cosas que arreglar y cosas que pulir Todavía, pues, tendremos que esperar a ver cuál es la versión que trae exactamente la release Ya que hace dos días han vuelto a confirmar y han vuelto a repetir Que la versión que tenemos en la beta va por detrás de la versión que tendremos finalmente En el lanzamiento, ¿vale? Que es más avanzada Creo que el hecho de que el juego nos salga con una versión más actualizada Tanto en contenido como en mecánicas Desde luego, desde mi punto de vista Una vez más, es un movimiento muy acertado Si de verdad su intención, como ya dijeron en un principio Sigue siendo que poco a poco vayamos alcanzando al resto de regiones En cuanto a contenido Sin tener meses vacíos de espera entre medias Y ahora vamos a hablar sobre un tema que yo creo que es de interés Y polémico a partes iguales Que sería la tienda de cash, ¿vale? Aquí creo que podría destacar puntos positivos y negativos a partes iguales La verdad, o sea Realmente pudimos trastear al máximo con la tienda Y también acelerar mucho la progresión del juego Como ya he dicho al principio Gracias a que tanto nos dieron esos 40.000 cristales Que se regaló a todos los jugadores que participaron en la beta Como que no había ninguna limitación en la sección de la tienda secreta de Marie, ¿vale? Que es esa tienda que nos permite acceder a materiales para la progresión de nuestro personaje Así como a consumibles a cambio de cristales azules, ¿vale? Esto aceleró muchísimo la progresión del juego Y evidentemente pues nos permitió subir más el equipo Para acceder al nuevo continente, nuevas mazmorras, etc. Como ya había mencionado al principio Que esto está muy bien precisamente para eso Para una beta Y evidentemente de salir así en la versión final En el lanzamiento Destrozaría totalmente la experiencia de juego Pero ya nos dijeron que esto no va a ser así Que va a estar capado en el lanzamiento Y que tendremos esas 72 horas de respawn En cuanto a los objetos de la tienda Me parece un acierto dar acceso de forma gratuita A objetos, por ejemplo, como el aura cristalina, ¿no? Modificando el precio que tenía en otras regiones De cristales reales a cristales azules Y por lo tanto transformándose en un objeto totalmente accesible Para los jugadores free to play Sin necesidad de tener que gastar dinero en el juego Por otro lado, todavía estamos a la espera De saber los precios oficiales de la moneda de la tienda Lo que serían los cristales reales Pero yo creo que tras el análisis que estuvimos haciendo en los directos Se nos abren dos posibles opciones La primera sería que por 10 euros o por 10 dólares Tengamos mil cristales reales, ¿vale? En cuyo caso los precios de la tienda Tenemos que tener en cuenta que serían bastante, bastante elevados Algo que por un lado está bien para evitar la ventaja De aquellos que quieran conseguir cristales azules A través de la cash shop Pero que nos deja lo que es el tema de las skins de personaje ¿Vale? Los trajes, las monturas, las mascotas Es decir, todo lo que son customizables Con unos precios muy elevados La segunda opción sería que por 10 euros o por 10 dólares Nos dieran 2.000 cristales reales En cuyo caso tendríamos unos precios muy competitivos Y que, la verdad, serían muy, muy similares Al ejemplo de la región de Rusia, ¿no? Que tenemos muy cercano Pero sinceramente que esta opción la veo muy difícil Ya tenemos experiencia en otros juegos Que normalmente al cambio de moneda Siempre se tiende a redondear A los precios tanto en Europa como América Y solemos ser nosotros los que salimos perdiendo, ¿no? Con estos aumentos de los costes de las cosas Sobre la tienda También quiero añadir otra crítica Y es que sería que la tienda que tuvimos en la versión beta Se sentía muy vacía Y limitada En cuanto a las opciones, sobre todo, de customizables Que teníamos la gente Pues iba a mirar a ver qué mascotas tenía Qué monturas tenía Qué trajes tenía Y la verdad es que había un contenido muy limitado Tiene pinta de que fue una tienda más para probar Que para enseñar Por lo que esperemos que esto cambie Y que añadan mucho más contenido, evidentemente De cara a customizar los personajes De cara a la release En definitiva, gente Yo creo que lo mejor de la beta Sin ninguna duda Ha sido la propia beta en sí Ya que a nosotros Pues nos ha servido Para hacernos una idea más cercana De lo que vamos a tener En lo que es el lanzamiento final del juego Y que por supuesto Pues gracias a todo el feedback Que recibirá el equipo de desarrollo Les permitirá saber Cuáles son los puntos fuertes Los que más han gustado Y cuáles son aquellos Que tienen que pulir Y mejorar más Como el tema de rendimiento Por ejemplo Las caídas de FPS en algunas zonas Regiones que estaban bugueadas Y demás Para todos aquellos que ya decían No, no Si el juego está listo para salir Creo que es mejor Las cositas bien hechas Y despacio Con calma Y esperar a que todo esté en su punto Para realmente disfrutar De este juegazo Que sin ninguna duda Para todo aquel que esté pensando En invertir tiempo en él Considero que merece Mucho la pena Espero que os haya gustado Este vídeo, gente Que os haya sido de utilidad Si es así No olvidéis dejar vuestro like Suscribiros al canal Para no perderos nada Relacionado con Lost Ark Cualquier cosita Que queráis añadir Algún punto Que me haya olvidado de mencionar Por ejemplo A lo largo del vídeo Que es posible Que algo se me haya pasado Lo podéis dejar Aquí abajo En la cajita de comentarios O a través de mi Twitter Arroba YugoGames Con tres y También estáis invitados A pasaros cuando queráis Por mis directos en Twitch Yugo Con tres y Barra Baja TV Donde estamos todos los días Streameando el Ostar La verdad que formando Una comunidad Que cada día que pasa Más me gusta Y por supuesto Echando un cable A toda la gente Que así lo necesite Dicho todo esto Me despido Pero tan solo Hasta la próxima Adiós